Música Usted sabe que cuando la miro a los ojos Tu toce me nubla, la verdad que me sonrojo Y el pesar de todos los días Ay amor, tu eres mi única medicina Usted sabe que cuando la miro a los ojos Tu toce me nubla, la verdad que me sonrojo Y el pesar de todos los días Ay amor, tu eres mi única medicina Una sola palabra, todo mi ser te extraña Soy el que en la noche te llama Tal vez alegarte en la mañana Con pasión mena, te escribí otro tema Cantarte con toda mi alma, besarte bajo miles de estrellas Bajo la luna llena, con pasión mena Tener de besarte, mirarte, emplazarte Esta situación me enferma Por la noche no me deja que duerma Él no entiende por qué me encerla Si sabe que eres mi dueña Hay muchas cosas que contar De mi vida hablarte O las quiero desahogar Mirándote, abrazándote Hay muchas cosas que contar De mi vida hablarte O las quiero desahogar Mirándote, abrazándote Él lo nota, yo lo noto, todo se denota Deja que a mi casa te provoca Una copa, otra copa y otra copa Y quiere que le vence la boca Le quita lentamente la ropa La tomes de la cintura con loco y sin censura Sentir como nuestro es arroz Lo da chocan Chocan, 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 chocan Jeremia, no te equivocas Aunque ella a mi no me responda Esos giles tiran, no te honda Terminarán en camilla con sonda Quieren que el suquita la rompa Saben que me gusta la tomba Pero no importa comer lo que era Si les voy a dar aunque no cuenten con ningún compa Jeremia, no te equivocas Aunque ella a mi no me responda Esos giles tiran, no te honda Terminarán en camilla con sonda Quieren que el suquita la rompa Saben que me gusta la tomba Pero no importa comer lo que era Si les voy a dar aunque no cuenten con ningún compa Ven a ti, dígame si es verdad Conmigo hasta lo que eres Sabes a ti, forma de tu parte Transporta hasta la luna Marte, acariciando tu cuerpo Tu veneno es de lento Sin tus labios sedientos Sin ti me encuentro muerto Y si tu quieres, escúchame No digas nada más Dime mujer Solamente eres tú La que ilumina con su luz Marco Jessy Lady Player La zona que tu centro La zona que tu centro Usted sabe que cuando la miro a los ojos Tu dulce me nubla La verdad que me sonro Y el pesarte todos los días Ay amor, tú eres mi única medicina Usted sabe que cuando la miro a los ojos Tu dulce me nubla La verdad que me sonro Y el pesarte todos los días Ay amor, tú eres mi única medicina Esta situación me enferma Por la noche no me deja que duerma Él no entiendo por qué me cela Si sabe que eres mi dueña Esta situación me enferma Por la noche no me deja que duerma Él no entiendo por qué me cela Si sabe que eres mi dueña Si sabe que eres mi dueña Si sabe que eres mi dueña Gracias por ver el video Gracias por ver el video.